Pensando yo ayer noche, antes de irme a dormir, ¿qué subir hoy? Porque claro, la duda es normal. FIFA 17 acaba de salir, pero solo se puede jugar partidos rápidos y no os acaba de gustar a vosotros los partidos. Y en FIFA 16 está ya todo visto, entonces ¿qué subir hoy? ¿Qué subir hoy, Diego? Una de las mejores cosas que se me pasaron por la cabeza fue esta. Un food draft a la inversa. Esto, por cierto, no es la primera vez que lo hago, ¿vale? Esto lo hice ya hace tres meses y sé que os va a gustar porque os gustó la otra vez. Lo podéis ver en el canal, lo hice, lo que pasa es que con Cristiano de portero. Y en esta ocasión vamos a intentar que sea Messi el portero, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a ver si encontramos una formación decente para que Messi no sufra mucho en la portería. Vale, vamos a poner la 4-3-3 defensiva que así pues ayuda un poco a que no le tiren mucho a Messi. Vamos a ver si nos sale Messi. Correcto, ya está. Vamos a cogerlo porque como el food draft a la inversa este, el otro lo hicimos con Cristiano de portero, esto lo vamos a hacer con Messi y vamos a cogerlo ya, que no vaya a ser que luego no nos salga y se nos vaya el food draft a la mierda. Vamos a pillar al niño, venga. Seguimos, parte izquierda, Cristiano Ronaldo de 94. Bueno, Cristiano... ¿Por qué no? Vamos a cogerlo, no venimos a hacer un 193, venimos a reírnos, venimos a ver qué pasa luego cuando juguemos el partido, que al final del vídeo lógicamente lo jugaremos. Bueno, este Alaba, a mí me gusta Alaba, me gusta en cualquier posición, así que va a ser nuestro Beckenbauer. Bueno, ojo, Keylor de 90, doblar de 89... Keylor. Cuidado con David Luiz que nos puede ir muy bien de delanteo. Vale, Márez también, otro que nos puede venir muy bien a lo mejor de lateral o de defensa central. Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí. Cuidado porque está en la casa de 92, Neymar, Di María, Bale... Di María, Di María, Cavani. Aquí me vais a perdonar, pero Insigne es uno de mis jugadores favoritos en este FIFA. Vale, pues una vez tenemos el equipo ya hecho, ahora simplemente hay que darle toda la vuelta, ¿vale? Hay que poner a los jugadores en posiciones que no suelen jugar. Para empezar, vamos a poner a Messi de portero y a partir de aquí empezamos. Por ejemplo, ¿qué os parece esta alineación? Tenemos a Messi de portero, Cristiano y el niño Torres de defensas centrales. Por la parte de lateral izquierda tenemos a Andrés Iniesta. Por la parte izquierda tenemos a Edinson Cavani. En el medio, Insigne y Ángel Di María. Medio centro ofensivo, bueno, medio centro ofensivo, medio centro... Alaba, Alaba es que no le encontré otra posición y lo quería poner en noce titular. Y lo pongo ahí, aunque sea medio centro ofensivo, pero bueno, no es medio centro para salir corriendo. Aunque nos puede venir muy bien. Extremos tenemos a David Luiz por una parte y a Varane por la otra. Y delantero centro, Keylor Navas. Vamos a ver, chicos, sobre el terreno de juego a ver cómo se comporta este footdraft a la inversa. Por cierto, 27 de química, que no lo he dicho. Venga, tenemos rival, vamos a ver... Me gustaría ahora mismo escuchar a mi rival a ver qué piensa sobre el equipo que está viendo a continuación. Porque yo creo que se habrá pensado que yo no entiendo muy bien esto de hacer footdraft. Dice, yo creo que el chaval se ha equivocado. Yo creo que lo de abajo tendría que ir arriba y lo de arriba abajo. Me estará tomando ahora mismo por tonto, pero vamos a ver en el campo si me toma por tonto. A ver, porque yo vengo aquí acostumbrado a FIFA 17. A ver, está probándolo y jugando y demás. ¡Ojo, ojo! ¡Míralo, míralo! ¡Alaba, alaba, alaba! Alaba... He tenido el primero ahí. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver el bicho desde aquí. Vamos a ver... ¡Cristiano con Ayo! Para dónde el portero. No me puedo creer, no me lo puedo creer. Vamos, Cristiano, llegas, 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 Cristiano. Oye, Cristiano tiene más velocidad que Benzema. ¡Ojo la parada que se acaba de hacer Leo Messi para empezar! ¡Sí, señor! ¡Míralo! ¡Mira, Insigne! ¡Ahí está, Insigne, 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 Insigne! ¡Aloto, Insigne! ¡Aloto, Insigne! Os dije que era uno de mis jugadores favoritos. Y no me falla, Insigne. Iba a hacer el DAP, pero aquí en final 6 no hay DAP que valga. ¡1-0! Lo hizo Insigne, minuto 12. Empezamos bien. ¡Qué pase de alaba, fijaos! Y bueno, Insigne ya luego sí que se lo tuvo que colocar. Con tiro de calidad, ponerlo en la escuadra. Y empezamos ganando. Bueno, se lo lleva todo él. ¡Oh, Messi! ¡Madre mía, impresionante! O sea, voy a poner a Messi porque me para más que otros porteros. ¡Paso, que voy ardiendo! ¿Y, arbitro, la falta en el medio campo? ¿La falta en el medio campo? Si me he quedado parado porque había... Había pasado algo raro ahí. Me han hecho una falta en medio campo y... Se había quedado como el juego parado y luego ha seguido. No, no sé. No sé qué ha pasado. El caso es que me han patado, lo tonto. ¡Ojo que la coge Keylor! ¡La coge Keylor! ¡Recorta Keylor! ¡Le pega Keylor! ¡Qué mierda de tiro, hijo! Bueno, oye, el pase ahí. Alaba, por favor. Por favor, los pases. Si es que si ya no me hacen un pase así, ya poco puedo hacer. Saliendo una contra, doy un pase y me la roba ahí. El salto ese para Keylor. ¡Keylor Navas! ¡Keylor Navas! ¡La para de G! Es que encima hay portero enfrente, ¿sabes? No es que haya un portero malo, no. Es que hay un porterazo. Diría yo que el mejor de B.I. 16. ¡Uy! ¡Qué pase! ¡Qué pase! Balón para Alaba, 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 Alaba. ¡Alaba para Baran, 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 Baran. La química nos está afectando mucho, parecía que no. Yo no sé si ya la han parcheado en Play 4. Sé que en PC habían sacado ya el parche ese para el bug de la química que había hace tiempo. Pero en Play 4 yo no tenía... No tengo nada entendido que hayan parcheado nada. Decían ya que para FIU 17 lo parchearían, pero en este no. O sea, lo estoy notando bastante en cuanto a los pases, sobre todo. Fijaos, y es que se va llevando todo. Es que se va llevando todo. Menos mal que tengo un porterazo llamado Leo Messi. ¿Y si le pegamos con Messi? Vamos a ver, Leo. Vamos a ver, Leo de portero. ¡Leo de portero! ¿Qué para dónde el portero? Iba a la misma escuadra, chaval. Vamos a ver, Alaba. 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 Otra parada de De Gea. Madre mía, es que encima hay un porterazo enfrente. Pero fijaos, fijaos dónde iba el tiro de Messi. La parada que se echó el portero. Bueno, no es gol. Bueno, ya lo sé que no es gol. No pasa la línea. ¿Qué hacen? Vamos, el Angelito. El Angelito Di María con Keylor. Keylor con Insigne. Insigne se la deja. David, 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 David. David al palo. Al palo, David, David. La hemos vuelto a tener. Ojo que no ha salido. Ojo que no ha salido. Di María, Di María, Di María, Di María, Di María, Di María, Di María. ¿Qué para dónde? De Gea otra vez. Vamos a ver el salto. Y se la sigue llevando, De Gea. Oye, lo del portero este no es ni medio normal, ¿eh? Vamos a ver. Torre. Torre. ¡Mira lo Baran, 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 Baran! Baran hace el 3-2. Dos doblete de Rafael Baran para poner la ventaja de Marte a 2 minutos 52. Y el francés nos da el partido. Es la clave. Keylor con Alaba. Alaba con David Luiz. David Luiz con Alaba. Vamos, Alaba, vamos. Alaba, Alaba, Alaba. Alaba lo deja en la mierda. ¿Es un tiro con calidad? Vamos, Keylor. Vamos a ver qué hace Keylor. ¿Qué hace Keylor? Se va de Pepe. Keylor se va a parar. Keylor. Keylor se lo va a comer. Keylor recorta a Keylor. ¡Madre mía, madre mía, Keylor! ¡Madre mía, Keylor! ¡Nada, yo mando aquí! ¡Yo mando aquí, Keylor! ¡Sí, señor! ¡Ando, ando! ¡Calma, calma! Que ya ha llegado Keylor para poner el 4-2 minutos 70. Ya solo me faltaría marcar con Messi para completar el full-track a la inversa. O sea, increíble Keylor. Nada, es la que le ha liado a Pepe. Bueno, a Pepe y a toda la defensa. 4-2. Venga, esto pinta bien. Esto pinta bien. A ver si no nos llega a mucha puerta porque no me fío mucho de Messi. Eso que me ha hecho algunas paradas ya. Vamos con Messi. Es la hora del astro. Sigue Messi. ¡Vamos, Messi! ¡Hazlo, Messi! ¡Ahí está! ¡Leo Messi desde la portería para hacer el 5-2! ¡Vamos, Leo! ¡Se acabó! Full-track a la inversa. Completado. Hemos marcado con Keylor Navas y hemos marcado con Leo Messi. ¡Se acabó! Ya está. ¿Para qué más? Yo creo que ahora mismo el chaval está llamando a donde haya reservado FIFA 17 y está diciendo ¡Cancela, cancela! ¡Cancela! Que no lo compro. ¡Ya está! ¡Ya está! Se acabó el partido. 5-2. Ganamos. Fácil, sencillo para toda la familia. Con el footpath a la inversa. Me ha gustado. Me ha gustado este footpath. Oye, muy atentos a mi Twitter. Lo tenéis aquí abajo en la descripción. Si no me seguís, aprovechará a seguirme. Porque por ahí pondré hasta donde llegue con este footpath. Ahora me pondré cuando termine esto. Pararé a grabarlo. Lo editaré el vídeo. Lo subiré y tal. Y cuando termine todo eso me pondré a jugar. Entonces, depende de donde llegue, lo pondré por Twitter. Diré, bueno, pues sea el segundo partido más eliminado, chicos. Jugaré con lo mismo. O sea, seguiré jugando con Messi de portero y demás. Y si llego a la final, cuidado que podéis verla en un próximo vídeo. No digo mañana, a lo mejor pasado. Si llego a la final, ya digo que lo pondré por Twitter. A lo mejor lo veis. Así que poco más, chicos. Si os ha gustado, no dudéis en dejar un pedazo de like. La otra vez en este footpath, en la primera parte que hicimos con Cristiano Deportero. Llegó el vídeo a 4.000 likes. Y eso que éramos 60.000 suscriptores. Así que vamos a ver. Voy a poner a prueba vuestro potencial en cuanto a los likes. Y vamos a ver si llegáis a 5.000 likes, ¿vale? En el vídeo pasado, bueno, el vídeo pasado. En el vídeo del otro día con Fran y demás. Dije que si llegamos a 5.000 likes, hacíamos un partido a 3 y no llegó. O sea, eso significa que no os gusta eso de que juguemos partidos. Nos gustan más los footpaths. Entonces, como esto es un footpath, vamos a ver si podéis llegar a 5.000 likes. A ver si de lo que sois capaces. Y ya está. Yo creo que ya he dicho todo, ¿no? Así. Adiós.